Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que estamos por aprobar es motivo de celebración, porque significa un paso en un arduo proceso de trabajo. Preparación y consenso entre todos los sectores, entre todos los partidos políticos cobijados por la sociedad civil, que puso en el centro del debate en esta Cámara de Diputados la importancia del derecho a la movilidad y la importancia de legislar en materia de seguridad vial. En la fundamentación del dictamen y en el trabajo de la Comisión, observamos los argumentos jurídicos que nos llevan a reconocer el derecho a la movilidad en la Constitución. Pero me quiero referir, para hablar a favor del dictamen, a las características de este proceso legislativo que hacen que hoy vayamos a aprobar este cambio constitucional por unanimidad. Primero, que fue iniciado por sociedad civil desde hace más de cinco años, documentando cada uno de los argumentos para construir la narrativa de aprobación. Esto nos deja un aprendizaje de consenso en el trabajo que realizamos. Segundo, que se reconoce implícitamente el trabajo que se ha realizado en algunos estados que de forma vanguardista reconocieron este derecho previamente implementando acciones enfocadas a garantizarlo. Y tercero, que hay un importante trabajo previo para el siguiente paso que debemos de dar y que es la aprobación de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se constituya como un consenso nacional en la regulación de las diferentes temáticas que abarcan esta materia. Con absoluto respeto al federalismo y a las necesidades específicas de los estados y concretamente de cada una de sus ciudades. También quiero hacer hincapié en el reconocimiento del derecho a la movilidad. Si bien será vinculado para su ejercicio con una serie de instrumentos jurídicos como leyes estatales, programas, estrategias, planes, entre otros, mismos que ya en algunos estados se ha hecho un esfuerzo importante para implementarlos, representa el acuerdo al que como sociedad estamos llegando para afirmar de forma contundente en nuestra constitución política que en nuestro país las calles son para las personas, que siempre en nuestras políticas públicas optaremos por un transporte sustentable, que tenemos derecho a modos de transporte accesibles, dignos y seguros, que todo derecho de tránsito es prevenible, pero sobre todo que ninguna muerte vial debe ser justificada o normalizada. Hoy estamos festejando, pero también reflexionemos sobre lo que tenemos pendiente. Ley general, presupuesto para la movilidad, legislar en materia de movilidad del cuidado y armonización en las leyes en todos los estados. No podemos aprobar esta reforma también, sin mencionar a las familias de todas las personas que han perdido la vida en un hecho de tránsito, a aquellas que han transformado su dolor en activismo para que esto no vuelva a ocurrir. Porque nadie debe perder la vida por el simple hecho de trasladarse por las calles. Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano desde hace varias legislaturas decimos sí al reconocimiento del derecho a la movilidad en nuestra constitución y sí a una ley general de movilidad y seguridad vial. Muchas felicidades a todas y todos las personas involucradas en este proceso y enhorabuena por esta reforma. Muchas gracias, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias. Gracias.